Buen día, efectivamente, hoy pues se está evacuando los medios de prueba en relación a los bienes de los titulares de derechos Ricardo Ramírez del CID y Telma Humana. Esto es referente a 11 inmuebles, cuentas bancarias y también unos semovientes. Cabe señalar que en el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito no hay imputados. Lo que se tiene que demostrar a lo largo del proceso es la procedencia lícita de los bienes que han sido asegurados a estas personas. ¿Cómo avanza este caso? ¿Estaría pronto a terminar? Recordemos que sí, inició el lunes. Estas audiencias han sido un poco largas, en virtud de que la carga probatoria que han ofertado las partes procesales es extensa. Luego vendrá la etapa de conclusiones y posteriormente el juez estará pronunciando con un fallo. Bárbara, para este día también estaba agendado el proceso abreviado para Marco Vallecío. El juez Marco Vallecío, este no se ha llevado a cabo. ¿Nos explica por qué? Bueno, tomando en cuenta, hoy sí se aperturó la audiencia. Estuvieron presentes el Ministerio Público, la Defensa Técnica del Encausado y obviamente el juez. Aquí la Defensa del Encausado solicitó que se hiciera un combate de espera ya que ellos interpusieron un recurso de apelación ante el Ministerio Público para que tomaran en cuenta la recalificación del delito. Ya que ellos pretenden que les cambien el delito o se recalifique el delito de extorsión a concusión. El Ministerio Público en primera instancia se negó, hay que esperar, verdad, que resuelven ya a nivel de Fiscalía General. No se ha programado nueva fecha tras esto. Así es, el próximo jueves 12 de diciembre a las 10 de la mañana es la continuación ya sea de la audiencia preliminar o del procedimiento abreviado.